...así, en la casa de la familia Bilbao. Ya tenemos seguros por todo el año, productor de seguros, así que... Ahí va a arrancar, la víctima es el amigo Miguel, festejando sus 50 años. Su mujer Cristina, cómplice de sus hijos también, y ahí están los animadores, mirá. Y feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que bebe la paz en tu día, y que pueda mucho más. Agarrame esta bandeja, esta agarrame, esta, esa. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para los animadores. Ahora nos vamos a presentar nosotros. Mucho gusto, encantado. No, no, nos vamos a presentar nosotros en Sociedad, nosotros somos John y John. Antes éramos Juan y Juan, pero como había un dúo de cantantes, nos cambiamos el nombre. ¿Vos a hacer un saludo así, global? ¿Hacer un saludo en general? No, no vino. ¿Quién? En general. No. Tengo que hagas un saludo en masa. Es que tampoco vino. ¿Quién? Valeria. No, Valeria. ¿Masa? No. Si viene nadando por la playa, John, a usted que le gusta el agua, le gustan las mujeres. Sí. Viene nadando y se encuentra una oveja debajo del agua. ¿Sabe qué es eso? No, no tengo ni la menor idea. Un buzo de lana. Decime, decime. Pueden aplaudir, pueden aplaudir. ¿Qué parecido tiene una granada a Miguel? ¿Una granada a Miguel? Sí. La verdad que no sé. ¿Vos saben muy bien que la granada le sacás el percutor y estalla? Sí, exactamente. ¿Y Miguel? Estalla. ¡Malísimo! ¿Cuánto tiempo te llevó a manifestar esta voz? ¡Ocho años! Por lo que me compraron podían hacer una imitación. Muy difícil porque es... Una animación. Una cantante que se dedica a la ópera. Cuando mi marido se aceleró a qué le salió. Estamos con María Callas. Y si se calla también me hacen el favor. María Callas. ¿Qué haces? Y callas. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? María Callas. Yo si fuera una pipa, John. ¿Dónde me podrías el tabaco? Es obvio. ¿Dónde? En el culo. ¡Fuma! ¿Me prestas tu reloj? No, no, no. No, no. No, no. Por favor. Un aplauso para Miguel. Gracias, Miguel. ¿Miguel sos tarado? Gracias, Miguel. ¿Sos tarado? Yo no sé si de acá se ve. Si de acá se ve. El truco del reloj. ¡No, no! Son a tres de la tarde. A ver. El piso. Las dos y los cuartos. ¿Y? No, no. Salió mal. Después te compramos otro. Nunca me habías pensado este truco. ¡Ay, no! 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 Terepatía, como quieras llamarlo. Que no lo mismo telequinesis que telequino. Muy bien, muy bien. Sentate bien. Jorge, Jorge. No sabés lo que yo laburé para esta fiesta, me dije. ¿Le va a ser nada bien? Nunca me sale nada bien. Nunca me sale todo bien. Decime, ¿cómo está este fósforo? ¿Encendido o apagado? Dale, yo. Apurate que me quemo. ¡Prendido! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¿Es un millón de los puestos? No, un millete. Un millete. Atención con este ejercicio. Hemos practicado. Es un chico. Es el más chico. No, no, dame un segundo. No tengas miedo. No, no, no. Es el más chico. No tengas miedo. Es como el reloj que es más chico. No, no tengas miedo. No, no tengas miedo. No. Muy bien, yo no. ¿El billete pertenece a la señorita? No. Muy bien, yo no. ¿El billete pertenece a acá al señor? No. ¿Usted alentas ahí? Conciente el señor. ¿El billete pertenece aquí al señor? No. Chau, por favor. Ayúntesele que lo mato. Chau, concéntrate. ¿El billete este pertenece al señor? No. Bueno, si este billete no es ni del señor, ni del señor, ni del señor, ¿a quién pertenece? No sé. ¿Cómo que lo sabes? Concéntrate. A usted. ¿Al que lo tiene en la mano? Sí. Perfectamente. Muchas gracias. Un aplauso. Nuestra abuela era una gran contursionista, ¿recuerdas? Exactamente. Mi abuela, con 80 años, ponía un pañuelo en el suelo, doblaba para atrás, doblaba para atrás, doblaba para atrás y agarraba el pañuelo con los dientes. Con 80 años, después doblaba para atrás, doblaba para atrás y se agarraba los dientes que siempre se nos olvidaba en el suelo. Mi abuelo, yo. Silencio, señor, por favor. Sí. Mirá la bestialidad, mirá. Mi abuelo, yo. No. Vamos. Uy. ¡Ay! Empiezan a volar fuerte, ¿eh? Bien, 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 bien. No, no, pará. Pará, pará. La cara. Fuerte el aplauso, por favor. Es que yo nunca había hecho eso. Era la primera vez. Bueno. Continuamos con la fiesta. Miguel, yo sé que es tu cumpleaños, pero callate, por favor. Si no, no podemos seguir con el cumpleaños. Está bien. Dejame terminar la costina, que tenemos un cumpleaños de 15 y un bautismo. Es que yo nunca había hecho eso. ¿Parece? Si están aburridos, mala banda, bueno, vamos al corte de la torta, señora, como habíamos pensado. Me parece lo malógico y nos vamos tranquilos. ¿Parece? Aro, 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 aro. Sí, dime. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una llanta. Hoy voy a pasar la vuelta a ver si me tirá la goma. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un portafolio. Me pegó en los huevos y me dolió. Sí, bueno. Este, nosotros, les pido mil disculpas, nosotros tratamos de animar la fiesta, pero... Yo les pido mil disculpas porque ya cobramos. No, pero, este, en lo más serio, nosotros siempre trabajamos en fiestas, eventos, barmispas, y la verdad que nunca nos ha pasado tener un público tan aséptico. Un público de mierda, diría yo. No, un público tan aséptico. Pedimos mil disculpas. Hacemos la entrega de la torta. Tenés que chequear a los invitados, porque si invitas gente que no se ríe, nosotros no tenemos la culpa. Vamos a traer la torta, entonces, y... Le pedimos disculpas a Martín, principalmente. Está todo bien. Sí, eh... Muy buena actriz. No, perdí... Con la intención que no se ríe, 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 Si me tropece... No, no, espera, espera que te... No, 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 perdón, yo te... Dejame que te expliquemos porque... La verdad que es la primera vez que nos pasa, nunca nos pasó una cosa de esta. Me vas a manchar, espera boludo, casi. Me están soliendo toda la ropa, Paco. Después te va a tener que pasar la cuenta en la cuente... Después te va a tener que pasar la cuenta en la tientelera... Me estoy pensando ahí. ¿Eh? Me estoy pensando ahí. ¿Qué actriz? Yo la verdad te digo... Escuchame una cosa... No, pero... No, bueno, pero si te ponés violento... Agresivo no, porque tampoco... Yo hice karate mucho tiempo, no quiero tirar todas las mesas, no quiero, no me gustaría. No, Paco. Te voy a decir una cosa, ¿te puedo decir una cosa? Yo quiero salir a diario. No, no, pero... ¡Para, para, para! ¡Para que es una joda para ti, Lesslie! ¡Oh! ¡Ese zurdazo! ¿Qué? ¡Pero excelente! Yo te digo así, Marcelo, sí. Te vi siempre y digo, ¿cómo voy a encarargar yo que soy infantino? ¡No puede ser! ¡Bravo!